La tasa de crecimiento de nosotros, del municipio, es la más alta del país. El país tiene 1.5 de crecimiento, nosotros tenemos 2 puntos de crecimiento. Pero así mismo, después de Bauruco, después de Jimanín, después de Montecriti, después de Azua, nosotros como provincia somos que tenemos de la tasa de 15 años en adelante el mayor índice de analfabetos. De manera que la tarea de nosotros es bien dura para combatir el flagelo del analfabetismo que ronda por encima de los 65.000 dominicanos que viven en el municipio ya identificados que son analfabetos.